La primera gala buscando el mejor mariachi de Cochabamba y luego de toda Bolivia, el nuevo Zacatecano de Luis Fernández, quien va a estar también en Galanondia. ¿Se va a bailar a todos? Sí, claro que sí. Hola, muy buenas noches a todo el público, a todos los televidentes de la Red 1. Bueno, pues es un placer para nosotros compartir un momento de felicidad para toda la gente acá en Miraflores. Empezando la primera gala. En el Coyote se viene una gran fiesta del mariachi. Estamos bien contentos, acabamos de pasar el mariachi Garibaldi. Ahorita vamos a cerrar con un gran mariachi, el nuevo Zacatecano de Luis Fernández, aquí presente. Estamos súper contentos rumbo a la gran final, 6 de junio, en el Gran Hotel Cochabamba. Los esperamos a todos y bueno, enhorabuena para todos los mariachis presentes. Claro que sí. Luchito, ¿cuál crees que es el tema que más le gusta a la gente, con el que más baila, con el que más goza? Tenemos de todo. Por ejemplo, hay corridos, hay boleros, hay valses sentimentales, alegres. Hay de todo porque también tenemos que ver que el mariachi no solamente es un bolero que puedes dedicar a una mujer. También hay un vals que le puedes dedicar a un hombre, un corrido, por ejemplo, Mátalas y demás canciones. Yo creo que a la gente le va a gustar todo.